Hola, estimados alumnos, bienvenidos a la última clase de la unidad 3, en donde vamos a ver un tema más difícil de la unidad, que es Teorema de Valles. Es un tema que suele costarle un poco a los alumnos, pero que si lo comprenden bien y paso a paso cómo es su derivación, van a ver que no es tan complicado en realidad. Como todo, cuando uno lo comprende bien, ahí es cuando lo aprendes, y entonces lo va a hacer bien siempre, va a poder resolver bien siempre esos ejercicios. Bueno, empecemos entonces con este tema. Para comprender este tema es importante ver de dónde partimos. Vamos a suponer que tenemos un conjunto universo, un espacio muestral, que se puede dividir en subconjuntos mutuamente excluyentes, que son estos que acá en el gráfico están indicados con las letras A1, A2, A3, y así hasta A sub N. Vamos a suponer entonces que estos A1, A2 y así hasta A sub N, representan en realidad eventos, acuérdense que los eventos son justamente elementos del espacio muestral, ¿no es cierto? Eventos mutuamente excluyentes, cuya unión es igual a omega, al espacio muestral, y con probabilidades conocidas. ¿Esto qué significa? Como se muestra en este gráfico, por ahora olvídense de este conjunto B, como si no estuviera, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a ver qué es. Entonces, como bien vemos en este gráfico, el espacio muestral, que es el que está formado por todos los resultados posibles del fenómeno o experimento aleatorio, estamos suponiendo que está dividido en una serie de subconjuntos o eventos que son mutuamente excluyentes. Fíjense que entre A1, A2 y así hasta A sub N no hay intersecciones. No tienen intersecciones, que es lo que estamos diciendo acá. Con esta primera parte, de que la unión de todos ellos forman a omega, lo que estamos diciendo es que estos eventos son mutuamente exhaustivos. Exhaustivos, cuando los eventos son exhaustivos, significan que entre todos ellos forman a omega, al espacio muestral, y que no queda ningún otro evento fuera, ¿sí? Que no falta ningún otro evento integrante de omega, del espacio muestral. Entonces, esta primera parte implica, reitero, que la unión de todos ellos es igual al espacio muestral, que los eventos son exhaustivos, ¿de acuerdo? Esta segunda parte, con intersección entre cualquiera, A sub I, intersección A sub J, significa para cualquier par de estos eventos, ¿no es cierto? Que no tiene que ser el conjunto nulo esta intersección, entre cualquier par de estos eventos, significa que los eventos son mutuamente excluyentes. Así que no pueden suceder al mismo tiempo, que no pueden ocurrir simultáneamente. Supongamos que además de cada uno de estos eventos, conocemos las probabilidades, ¿sí? Los P de A sub I, ¿sí? Que son conocidas, ¿de acuerdo? Que las tenemos, que son datos para nosotros, ¿de acuerdo? Bien, eso por un lado. Por otro lado, supongamos que se puede definir, dentro de la familia de eventos, un evento B, ¿sí? Que forma parte de omega, ¿sí? Cuyas probabilidades condicionales son conocidas, es decir, conocemos la probabilidad de B dado cualquiera de los otros eventos que habíamos definido antes, ¿sí? De una manera como la que tenemos acá, fíjense. Aquí tenemos además, de todos los otros, los A sub I, A sub II y así hasta A sub N, un subconjunto B de omega, ¿sí? Que sí tiene intersección con los A, ¿de acuerdo? No es como la relación que hay entre los A sub I y A sub J, ¿sí? Que no tenían intersección, ¿sí? Este B sí tiene intersección, o sea que sí puede ocurrir simultáneamente con los A sub I, ¿sí? Con cualquiera de los A, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a suponer que este evento B, ¿sí? De este evento B conocemos las probabilidades condicionales, es decir, la probabilidad de que suceda B dado que ya ha ocurrido alguno de los otros eventos. Y obviamente esas probabilidades condicionales no van a ser iguales a la probabilidad de B, ¿sí? Porque no son eventos independientes, ¿esto de acuerdo? ¿Sí? Si esto es así, bajo estos supuestos, ¿no es cierto? Bajo los supuestos de que conocemos las probabilidades de cada uno de los eventos A sub 1, A sub 2 y así hasta A sub N, ¿sí? Entonces, si quisiéramos calcular las probabilidades conjuntas, es decir, las probabilidades de las intersecciones entre B y cada uno de estos A sub I, ¿sí? Por ejemplo, acá en el gráfico, fíjense, acá está A sub 5, ¿sí? Si quisiéramos saber la probabilidad de la intersección entre B y A sub 5, que sería esta partecita nada más, ¿no es cierto? Solamente la parte de B que es común con A sub 5, ¿sí? La probabilidad de esos, de los elementos que formaran parte, ¿sí? De este espacio muestral en esta intersección, ¿sí? La podríamos calcular usando la regla general de la multiplicación que hemos visto en uno de los videos anteriores. ¿Se acuerdan que la regla general de la multiplicación decía que la probabilidad conjunta entre los eventos se podía obtener multiplicando, de ahí regla general de la multiplicación, ¿sí? La probabilidad condicional, ¿sí? De uno de los eventos dado el otro, ¿sí? Por la probabilidad del evento condicionante, ¿sí? Si acá habíamos puesto dado A sub I, entonces tendremos que multiplicar acá por la probabilidad de A sub I, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esto reitero de dónde sale, de la regla general de multiplicación, ¿sí? Cualquier probabilidad conjunta, ¿sí? Se puede calcular de esta manera, ¿de acuerdo? Multiplicando una probabilidad condicional por una probabilidad simple o marginal que sea la del evento condicionante en la probabilidad condicional, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces podríamos calcular la probabilidad de esta parte, ¿sí? Con esta fórmula. Lo mismo podríamos hacer con esta otra, ¿sí? Con esta otra que está aquí, ¿sí? Con esta otra y con esta otra, ¿no? Cualquiera de esas intersecciones de B con estos otros subconjuntos de omega, ¿sí? Podríamos calcularla de esta manera, ¿sí? En el primer caso que les decía, ¿sí? La probabilidad de B intersección A sub 5, por ejemplo, ¿sí? Sería igual a la probabilidad de B dado A sub 5 por la probabilidad de A sub 5, ¿sí? Con esto supóngase que este fuera el A sub 6, que aquí no tiene letra, ¿no? Pero supongamos que queremos calcular la probabilidad de B intersección A sub 6, la probabilidad de esta parte, ¿sí? Bueno, eso sería posible calcularlo multiplicando la probabilidad de B dado A sub 6 por la probabilidad de A sub 6, ¿sí? Y así con los otros. Supongamos que este fuera A sub 7, este A sub 8 y este A sub 9, por ponerles algunos subítulos, ¿sí? Cada una de esas probabilidades las podremos calcular de manera muy similar a las que hemos visto recién. ¿De acuerdo? ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, si nosotros quisiéramos calcular la probabilidad total del evento B, es decir, la probabilidad de B, ¿sí? La probabilidad de B, acuérdense que lo único que conocíamos acá se supone eran las probabilidades de los eventos A sub i, de cualquiera de los eventos A, ¿sí? Pero no la de B, de B teníamos las condicionales, ¿sí? Supongamos que quisiéramos conocer la probabilidad de B a partir de estos datos, ¿sí? De las probabilidades de los eventos A sub i y de las condicionales de B a estos eventos A sub i, ¿sí? Si yo quisiera calcular esta probabilidad de B, lo que podría hacer es, usando teoría de los conjuntos, ¿sí? Calcular la probabilidad de la unión, que era una suma, ¿se acuerdan? Ahí tendría que recurrir a la regla general de la adición, ¿sí? Vuelvo al gráfico, ¿no? Yo podría recalcular la probabilidad de B, ¿sí? Sumar las probabilidades de B intersección A sub 5, de B intersección A sub 6, la probabilidad de B intersección A sub 7, B intersección A sub 8 y B intersección A sub 9, ¿sí? Sumando estos subconjuntos de B que dentro de B son mutuamente excluyentes, ¿no es cierto? Estas intersecciones de B con A sub 5, A sub 6, A sub 7, A sub 8 y A sub 9, ¿no? Entre ellas son mutuamente excluyentes, ¿no? Entonces podría usar la regla especial de adición, ¿sí? La regla particular de adición, que tiene en cuenta que estos subconjuntos de B, ¿sí? Estas partes en que queda B, ven dividido acá en el gráfico, ¿no? Son mutuamente excluyentes, ¿sí? Y obtener al conjunto total de B sumando los subconjuntos que lo forman, ¿no es cierto? Es decir, puedo armar B yo, olvídense de probabilidad. ¿Cómo puedo encontrar el conjunto B? Sumando los elementos de la intersección de B con A sub 5, la intersección de B con A sub 6, de B con A sub 7, B con A sub 8 y B con A sub 9. Entonces sumando estas partes en que quedó dividido ahí B, ¿no es cierto? Esta primera parte, más esta, más esta, más esta y más esta otra, ¿de acuerdo? Si yo sumo todas estas partes, las partes de B, voy a tener a B al total, ¿sí? Sobre eso tomemos probabilidad. Si tomamos probabilidad sobre eso, voy a tener que sumar entonces las probabilidades de esos conjuntos de intersección. Entonces, para encontrar la probabilidad de B, lo que puedo hacer es sumar las probabilidades de los conjuntos de intersección de B con todos los otros A sub y con los que tengan intersección, lógicamente, ¿no? En aquellos casos en donde esta intersección sea cero, esta probabilidad, esta intersección sea el conjunto vacío, mejor dicho, esta probabilidad va a ser cero, ¿sí? Así que no va a cambiar la fórmula, ¿sí? Como podría ser, por ejemplo, con la intersección de B con A sub 3, fíjense, o con A sub 2, o con A sub 1, o A sub 4, que no tiene intersección, ¿sí? Ahí esas probabilidades darían cero. No así con A sub 5, por ejemplo, y con estas otras que habíamos antes, que no serían un conjunto vacío y por lo tanto sus probabilidades no serían nulas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo calculamos cada una de estas probabilidades? Las probabilidades conjuntas. Las probabilidades de que B ocurra en simultáneo con cada uno de estos A sub y, ¿sí? Para eso podíamos recurrir a la fórmula que habíamos recién, ¿sí? ¿Se acuerdan que cada probabilidad conjunta, recurriendo, ahora volvemos atrás, a la regla general de multiplicación, ¿sí? Se podía calcular de esta manera, ¿sí? Entonces yo a cada una de estas probabilidades conjuntas, usando la regla general de multiplicación, la puedo calcular de esta manera, ¿sí? Entonces reemplacemos eso acá, ¿sí? Reemplazo la probabilidad de B intersección A sub y, por lo que me indica la regla general de multiplicación, para ello que es la probabilidad de B dado a sub y, por la probabilidad de A sub y, del evento condicional, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces fíjense cómo. En este primer paso aplicamos la regla general de adición, ¿sí? Para encontrar la probabilidad total de B, ¿sí? Y en este segundo paso reemplazamos estas intersecciones, las probabilidades de estas intersecciones, estas probabilidades conjuntas, ¿sí? Usando la regla general de multiplicación, ¿sí? Primero regla, en este paso regla general de adición y en este paso regla general de multiplicación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Este resultado que estamos obteniendo acá, se llama regla de la probabilidad total. ¿Sí? Regla de la probabilidad total. ¿Por qué? Porque esta fórmula sirve para calcular una probabilidad total, la probabilidad simple o marginal de un evento, ¿sí? Que también se llama probabilidad total, ¿sí? De B. Y que ahora estamos viendo que se llama probabilidad total porque en definitiva también sale de una suma de probabilidades, ¿no es cierto? ¿Sí? Ven que hay una suma acá de probabilidades, ¿no? ¿Cómo se calculan estas probabilidades? Con la regla de multiplicación, ¿sí? Que tenemos acá. Y a todo esto, entonces, a la combinación de la regla general de adición con la regla general de multiplicación, para obtener una probabilidad marginal o simple, se la llama regla de la probabilidad total. ¿Sí? ¿Y por qué es muy importante esta regla de la probabilidad total? Cuya demostración acabamos de dar, ¿no? Aquí está la demostración de la regla de la probabilidad total. ¿Sí? Para nosotros es muy importante, si nos es muy importante esta regla, porque nos permite obtener la siguiente probabilidad condicional. Supónganse que a mí me interesa calcular la probabilidad de A subí dado B. Y estas no son las que yo conocía. ¿Se acuerdan que atrás, volviendo atrás, habíamos supuesto que conocíamos las probabilidades de B dado A subí, pero no las de A subí dado B. ¿Sí? Ojo que la probabilidad de B dado A subí no necesariamente es igual a la probabilidad de A subí dado B. ¿Sí? No es conmutativa ahí adentro la probabilidad condicional. ¿Sí? Cuidado con eso. ¿Sí? Conocer la probabilidad de B dado A subí no es igual, no nos permite conocer automáticamente, porque no es igual a la probabilidad de A subí dado B. ¿Sí? Cuidado con eso. ¿Sí? Pero suponiendo que yo conocía las de B dado A subí y no las de A subí dado B, con la regla de la probabilidad total aplicando esta regla, puedo conocer estas otras, las probabilidades condicionales al revés de las que yo conozco. ¿Y cómo? A ver, en primer lugar, apliquemos la definición de probabilidad condicional. ¿Se acuerdan que la probabilidad condicional, esta es una probabilidad condicional, de un evento dado a otro, ¿no es cierto? Siempre, 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 se calculaba con el cociente, entre la probabilidad conjunta, entre estos dos eventos, ¿sí? La de B intersección A subí, que aquí sí es conmutativa, es lo mismo que de A subí intersección B, ¿sí? Esto sí se podría cambiar, es lo mismo, ¿sí? No acá, no la condicional, ¿sí? Sobre la probabilidad del evento condicional, que aquí, ojo, el evento condicional, en esta probabilidad condicional, es el B, ¿sí? Así que aquí no puedo poner A subí, ¿sí? Aquí sí o sí, si esta es la probabilidad condicional que quiero calcular, aquí debajo tenía que ir la probabilidad del evento condicional, que en este caso es B, ¿sí? Entonces, esto surge de la definición de probabilidad condicional, que también vimos en el video anterior, ¿sí? Aplicamos la fórmula, la definición de probabilidad condicional. Ahora, una vez que tenemos esto, fíjense, arriba, el numerador, ¿cómo lo resuelvo? Y aplicando de vuelta la regla general de multiplicación, que nos decía que toda probabilidad conjunta puede ser obtenida mediante la multiplicación entre la probabilidad condicional y la probabilidad del evento condicionante, ¿sí? Lo mismo que hicimos acá arriba, ¿no es cierto? Y que también habíamos hecho acá, ¿no? Aplicar la regla general de multiplicación, fíjense, lo que está aquí, ¿de acuerdo? Repetimos esto, reemplazamos este resultado, aquí en el numerador del cálculo de esta probabilidad condicional, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos en el denominador? En el denominador tenemos una probabilidad simple y marginal, que no es otra cosa que la probabilidad total de B. Por lo tanto, podemos reemplazar esta probabilidad total de B usando la regla de la probabilidad total, que nos dice que es la suma, ¿sí? De las multiplicaciones o productos entre las probabilidades condicionales y las probabilidades de los eventos condicionantes, ¿sí? Entonces, reemplazamos a probabilidad de B por este resultado que hemos encontrado siguiendo la regla de la probabilidad total, ¿sí? Reemplazamos todo eso en el denominador de esta probabilidad condicional que estamos tratando de calcular ahora. Entonces, reemplazando al numerador, según la regla general de multiplicación, y al denominador, según la regla de la probabilidad total, ¿sí? Fíjense que nos han quedado todas probabilidades que se supone que conocíamos, ¿no? Porque las probabilidades de los A sub i habíamos supuesto antes, ¿se acuerdan? Fíjense acá, eran conocidas. ¿Bien? Probabilidad de A sub i conocida. Y, perdón, las probabilidades condicionales de B dado a sub i, fíjense, de B dado a sub i, ¿sí? Si las conocemos, ¿no? Fíjense que aquí atrás, ¿no? Suponíamos que estas probabilidades condicionales de B dado a sub i eran conocidas, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? La que yo no conocía era la de A sub i dado B. Pero las que están al revés, sí, las de B dado a sub i suponíamos que eran conocidas. Entonces, ahora me quedó algo que es todo conocido, ¿no? Tengo todos términos que suponemos conocidos. A este resultado es al que se conoce como teorema de Valles, ¿sí? Valles fue un gran estadístico, ¿sí? Un gran estadístico, ¿sí? Que entre muchas de sus contribuciones aportó este resultado tan importante. Esta demostración, que por eso es un teorema, ¿sí? Que lleva su nombre, teorema de Valles, ¿de acuerdo? Y que es muy útil para aplicarlo en situaciones en las que podemos pensar que los eventos estos A sub i, ¿sí? Puedan ser posibles causas del evento B, ¿sí? Porque fíjense que acá estamos tratando de calcular. ¿Qué probabilidad hay? Dado que ya ocurrió B, de que ocurra A sub i. En definitiva, es una forma de pensar qué probabilidad de que A sub i pueda ser la causa de que haya ocurrido B, ¿sí? ¿Entienden? Es una forma de pensarlo de esa manera. Es la probabilidad de que A sub i sea la causa de B, ¿sí? Pero bueno, no necesariamente es así, ¿no? Estrictamente lo que estamos viendo es una probabilidad condicional, ¿sí? De un evento, dado otro, ¿sí? Cuya probabilidad condicional no conocemos, ¿de acuerdo? Veamos un ejemplo. Que si mal no recuerdo está en el material didáctico, en la bibliografía obligatoria, ¿sí? Es una de las actividades de la bibliografía obligatoria. Según sí que nos dicen que cuatro máquinas, ¿sí? La X-20, la X-21, tienen estos nombres, ¿no? Estos modelos de máquinas, X-22 y X-23, producen el, lo digo en porcentaje ya, 30, 25, 15 y 30% respectivamente del total de productos de una industria. Entonces, el 30% de los productos ha sido fabricado por la máquina X-20. El 25% de los productos por la X-21, el 15% por la X-22 y el 30% por la X-23. Observen ustedes que basado en teoría frecuencial, en enfoque frecuencial de la probabilidad, si yo, si a mí me preguntaran cuál es la probabilidad de que un producto cualquiera, ¿sí? El próximo producto que salga fabricado, ¿sí? ¿Qué probabilidad de que sea? De la máquina X-20, de que haya sido producido por la máquina X-20. Basado en el enfoque frecuencial, yo te debería decir entonces que la probabilidad es de 0,30 o de 30%, ¿no? Porque yo sé, por información pasada, que el 30% de los productos es producido por la máquina X-20. Si me pidieran la probabilidad de que la próxima unidad sea producida por la máquina o el modelo X-21, diría que esa probabilidad es 0,25. Si me piden la probabilidad de que la próxima unidad sea producida por la máquina X-22, diría que es 0,15. Y si me piden la probabilidad de que una unidad cualquiera, en el futuro, digamos, sea producida por la máquina X-23, mi respuesta sería que la probabilidad es 0,30. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hasta aquí. Veamos cómo sigue la consigna. Nos dicen que la porción, perdón, la porción, me voy para el otro lado, que la porción de defectuosos es 0,02, 0,03, 0,05 y 0,07, es decir, 2, 3, 5 y 7% para cada máquina. ¿Qué información me están dando acá? ¿Qué? De los productos, de las unidades producidas por la máquina X-20, el 2% de ellos sale defectuoso. Que el 3% de los productos fabricados con la máquina X-21 son defectuosos. Que de los producidos con la máquina X-22, el 5% es defectuoso. Y que de los hechos con la máquina X-23, el 7% es defectuoso. ¿Qué me están dando aquí? Me están dando las probabilidades condicionales. Esta es la probabilidad de que salga un producto defectuoso dado que ha sido producido por la máquina X-20. La probabilidad de que salga defectuoso dado que ha sido producido por la máquina X-20 es 2%. De que salga defectuoso dado que ha sido producido por la X-21 es 3% y así sucesivamente. Son las probabilidades condicionales. Porque me dicen que de cada máquina son la cantidad de la proporción de defectuosos. O sea, condicionales a las máquinas. No del total de productos. Sino en relación a cada máquina. Veamos qué nos piden. En el inciso A dice, si se selecciona un producto al azar. Ahora del total. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Y en segunda instancia en un inciso B si se selecciona un artículo y es defectuoso. Ahora, dentro de los defectuosos. Si yo ya sé que es defectuoso dado que es defectuoso ¿Cuál es la probabilidad que haya sido producido por la máquina X-21? Pues en el inciso A me están pidiendo la probabilidad del evento defectuoso. De que una unidad sea defectuosa. La probabilidad de D llamémosla. Y en el inciso B me están pidiendo la probabilidad de X-21 dado D. De que el producto sea producido haya sido producido por la máquina X-21 dado que es defectuoso. ¿De acuerdo? Cuidado con esta I ¿No es cierto? Que acá confunde. Pareciera que me van a pedir una probabilidad conjunta pero no. Me dicen si se selecciona un artículo y este es defectuoso. Me están diciendo yo ya sé que es defectuoso dado que es defectuoso. Cuidado con esto. Dado eso me dicen ¿Cuál es la probabilidad que haya sido producida por la máquina X-21? Entonces claramente es un pedido de probabilidad condicional. Mientras que acá arriba es un pedido en el A de probabilidad simple o marginal de que sea defectuoso. Nada más. Fíjense que los datos no tenemos ninguna de estas dos probabilidades. Teníamos las probabilidades simples pero de cada máquina no de defectuoso. y teníamos las probabilidades de defectuoso pero condicionales a cada máquina. No tengo la probabilidad de defectuoso y no tengo la probabilidad de X-21 dado defectuoso. Al revés. Tengo la probabilidad de X perdón de defectuoso dado X-21 que es este 0,02 ¿no es cierto? Pero no tengo la probabilidad de X-21 dado defectuoso. Que sería al revés de la que tengo acá. Y que reitero no es igual a esta ni tampoco a la inversa. Un error muy frecuente es suponer que si la probabilidad de X-21 dado D es 0,02 la probabilidad de X-21 perdón de D dado esta era la probabilidad de D dado X-21 es igual a 0,02 que la probabilidad de X-21 dado D va a ser igual a 1 sobre 0,02. No, tampoco. Nada que ver con eso. No son ni iguales ni la inversa uno del otro. ¿De acuerdo? Sí. Cuidado con eso que es un error muy frecuente. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? En el primero nos piden una probabilidad simple. ¿Qué vamos a poder hacer? Recurrir al teorema de la probabilidad total. Y en el segundo nos piden una probabilidad condicional pero al revés de la que disponemos en los datos. entonces vamos a poder aplicar el teorema de valles. ¿De acuerdo? Sí. Veámoslo. Fíjense. La forma más simple de aplicar esto es primero ordenar los datos en lo que suele llamarse un árbol de decisión. ¿Sí? En la primera ramita del árbol ¿qué tenemos? ¿No? Las probabilidades simples o marginales que hay disponibles. ¿No? Y teníamos la probabilidad de que un producto haya sido producido por la máquina X-20 que era 0,30. ¿Sí? Por la máquina X-21 era 0,25 de la 22 era 0,15 y de la 23 era 0,30. Era la primera parte ¿se acuerdan? del enunciado. Cuatro máquinas la X-20 X-21 X-22 y X-23 producen el 30 25 15 y 30 por ciento respectivamente del total de productos aquí tengo aquí tengo las probabilidades entonces simples o marginales de cada uno de estos eventos ¿de acuerdo? Y después puedo sacar flechitas en una segunda rama ¿sí? ramificando el árbol ¿no? en donde ponga en primer lugar los datos que tengo y lo que tenían eran las probabilidades condicionales de defectuoso de estas máquinas ¿no? Teníamos que la probabilidad de que el producto sea defectuoso dado que haya sido producido por la máquina X-20 era 0,02 me salto de esta parte Teníamos la probabilidad de que sea defectuoso dado que haya sido producido por la máquina X-21 era 0,03 De que sea defectuoso y haya sido producido por la máquina X-22 y dado que fue producido por la máquina X-22 era 0,05 Y de que haya sido producido por la máquina X-23 ¿no? Y salga defectuoso ¿no? O mejor dicho de que sea defectuoso dado ¿no? de que fue producido por la máquina X-23 era 0,05 ¿de dónde salía? sería la segunda parte del enunciado, la segunda oración del enunciado, que decía que la porción de defectuosos es 0,02, 0,03, 0,05 y 0,07, dado cada máquina en definitiva. ¿De dónde saco entonces estas otras? Que fíjense, son las probabilidades de los complementos. Si la probabilidad es que salga un producto defectuoso, habiendo sido producido por la máquina X20, es 2%, la probabilidad de que salga no defectuoso del complemento, dado que fue producido por la máquina X20, ¿se acuerdan que esto se podía resolver usando uno de los axiomas o teoremas que habíamos visto, de las propiedades de la probabilidad, que era, esta era una de las propiedades, uno menos el complemento del evento del que estamos calculando, ¿se acuerdan? Uno menos el complemento del espacio muestral. Entonces acá tenemos que si la probabilidad de D es 0,02, la probabilidad del complemento de D tiene que ser uno menos la de D, que era 0,98, ¿cierto? Acá lo mismo, ¿no? Si la probabilidad de que sea defectuoso, habiendo sido producido por la máquina X21, era 3%, la probabilidad de que sea no defectuoso, ¿sí? del complemento, habiendo sido producido por la máquina X21, tiene que ser 97%, que sale a ser uno menos 3%, ¿no? Y así con las otras. Este 95% sale por el complemento con 0,05, y este 0,93 sale del complemento de 0,05, ¿de acuerdo? ¿Sí? Acuérdense que los complementos, sí, son mutuamente excluyentes. Se los puedo calcular de esta manera tan simple, ¿sí? Entonces aquí ya tengo todos los datos. Si bien estos 98, 97, 95, 93 no estaban explícitos en la consigna, ¿sí? Estaban incluidos de manera implícita, ¿no es cierto? Porque me habían dado estas probabilidades de defectuosos, condicionales a cada máquina, ¿sí? Y entonces usando una de las propiedades de la probabilidad, la probabilidad esta para los eventos complementos, ¿sí? Que es igual a 1 menos el complemento que queremos calcular, ¿sí? Pudimos obtener también estas otras probabilidades, las de los complementos, las probabilidades de los no defectuosos para cada máquina, ¿sí? Dada cada máquina. Ahora sí nos concentramos en ver qué nos pedían. En el inciso A, que seleccionando un producto de la server, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Entonces podemos aplicar, como les decía, la regla de la probabilidad total, porque me piden la probabilidad total de D, ¿sí? Y eso habíamos visto que se podía calcular sumando, ¿se acuerdan cómo habíamos hecho con el ejemplo del gráfico, ¿no? Acá lo habíamos hecho para B y cada una de los A, ¿no? Sumando las intersecciones de B con cada una de los A que forman parte de B, ¿no es cierto? Y acá lo mismo entonces, podemos sumar las intersecciones de D con cada una de las máquinas, ¿no? ¿Sí? Para tener la probabilidad de D total, puedo sumar la probabilidad de D intersección de X20, de D y X21, de D y X22 y de X23. Porque en definitiva, la probabilidad que salga defectuoso, puede ser porque salga defectuoso y haya sido producido por la máquina X20, o, por eso el más, que sea defectuoso y producido por la máquina X21, por eso la intersección, el I, o, y ahí viene un más, que sea defectuoso y haya sido, y sea producido por la máquina X22, de ahí la intersección, o, de ahí viene el más, que sea defectuoso y sea producido por la máquina X23. ¿Te dan cuenta? Y que sea defectuoso puede pasar por cualquiera de estos cuatro resultados posibles, ¿no? ¿Sí? Por cualquiera de ellos. Cualquiera de estos resultados, nos arroja un defectuoso, ¿no? Entonces la probabilidad que salga defectuoso es igual a esta suma, ¿de acuerdo? Usando de vuelta la regla de la probabilidad total, entonces, ¿se acuerdan que cada una de estas, a su vez, se podía calcular con la regla general de multiplicación, ¿no? ¿Sí? Es decir, multiplicando la probabilidad condicional entre estos dos eventos por el evento condicionante. Entonces la probabilidad de D intersección de X20, la puedo calcular como la probabilidad de D, dado X20, por la probabilidad del evento condición, que es X20. Esta otra conjunta, la segunda, del segundo término, ¿no? La probabilidad de D intersección de X21, la puedo calcular como D dado X21, por la probabilidad de X21. La de D intersección de X22, por la condicional entre D y X22, por la del condicionante X22. Y la última, la de D intersección de X23, la conjunta entre estos dos eventos, como la multiplicación entre su condicional y su evento condicional. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto no es otra cosa que aplicar regla de la probabilidad total. Sumar todas las multiplicaciones entre las probabilidades condicionales y las probabilidades de los eventos simples, que son las condiciones. ¿Sí? Esto es sumar todos estos múltiplos, no estas multiplicaciones, ¿no? Entre las condicionales y las simples que conocemos, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos hecho acá. Y ahora reemplazamos por los datos, ¿sí? A las probabilidades condicionales las reemplazo por las correspondientes, fíjense, la probabilidad de D dado X20 era 0,02. Mientras que la probabilidad de X20 era 0,30. Entonces, por eso hicimos acá. Reemplazamos esto por 0,02 y a la de X20 por 0,30. ¿La probabilidad de D dado X21 y la probabilidad de X21 cuánto eran? De D dado X21 era 0,03 y de X21 era 0,25. Reemplazamos entonces aquí, en el segundo término, por estos dos valores. ¿Cuál es la probabilidad de D dado X22 y la de X22? Según los datos son, la de defectuoso dado X22, 0,05. Y la de X22, 0,15. Reemplazamos aquí, en el tercer término, por estos dos valores. Y en último lugar, la de D dado X23 y la de X23 son este 0,07 y este 0,30 que salen justamente de acá. ¿No es cierto? El 0,07 y el 0,30. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Resta hacer las multiplicaciones, hacer la suma y van a ver que el resultado final es 0,042. Y acá tenemos la respuesta. ¿A qué hemos recurrido? A la regla de la probabilidad total. ¿Sí? Pero dice que hay que sumar ¿Sí? Estas multiplicaciones entre las probabilidades condicionales ¿Sí? Y las probabilidades marginales o simples del evento condicional. ¿De acuerdo? Veamos el inciso B que nos pedía suponer que seleccionamos un artículo y ya saber que es defectuoso ¿Sí? Y bajo esa condición de que sea defectuoso ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido producido por la máquina X21? Pues acá nos piden la probabilidad condicional de X21 dado defectuoso y nosotros esa no la teníamos vuelvo a los datos fíjense Acá tenemos las de cada máquina ¿No? Las condicionales y acá tengo condicionales pero de defectuoso o de no defectuoso dado la máquina ¿Sí? En concreto acá están las de X21 ¿No? Tengo la probabilidad de defectuoso dado X21 pero no al revés ¿Sí? Y la al revés acuérdense no es igual a esta ni a su inversa ni tampoco 0,97 tampoco la del complemento o su inversa ¿Sí? Hay que aplicar Cuando me piden la probabilidad condicional al revés de la que tengo acá ¿Sí? Teorema de Bayes ¿Cómo hacíamos entonces? ¿Se acuerdan? Fíjense sin necesidad de acordarme de entrada la fórmula de Bayes ¿Sí? Yo sé que toda probabilidad condicional por definición es un cociente entre la probabilidad conjunta de los dos eventos y la probabilidad del evento condicional Si los eventos son D y X21 arriba pongo entonces la probabilidad conjunta entre estos dos eventos y si el evento condicionante es el D abajo la probabilidad del D ¿De acuerdo? ¿Sí? Hasta aquí por definición de probabilidad condicional Y ahora aplico para el numerador la regla general de la multiplicación ¿Sí? Sabemos que toda probabilidad conjunta se puede resolver con la multiplicación de una probabilidad condicional entre ellos dos ¿Sí? y el evento condicionante ¿Sí? Y el denominador ¿Cómo lo voy a obtener? Aplicando regla de la probabilidad total Es decir sumando ¿Sí? Todas las multiplicaciones desde con cada una de las máquinas ¿No es cierto? ¿Sí? Condicional primero y multiplicando por la condicionante después Que no es todo esto todo otro que aplicar en definitiva el teorema de Bayes ¿No es cierto? Esta es la misma fórmula que vimos recién nada más que no aplicada sobre los eventos A sub i y b sino sobre los eventos que son x21 y d ¿De acuerdo? Hemos cambiado en esta fórmula que vimos antes ¿No? A la a sub i por x21 y a b por d ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno La probabilidad de d dado x21 ¿Cuánto era? Volvemos Volvemos a los datos De d dado x21 ya era un dato era 0,03 Reemplazamos así ¿Sí? Por 0,03 Y la probabilidad de x21 también era un dato era 0,25 ¿De acuerdo? Volvemos atrás Acá está la probabilidad de x21 era 0,25 Entonces multiplicamos 0,03 por 0,25 y tenemos el numerador ¿Sí? De esta parte de la regla del teorema de Bayes ¿Sí? También se llama regla regla de teorema de Bayes Y abajo esto ya lo habíamos calculado es lo que calculamos en el inciso anterior ¿Sí? La probabilidad total de d ¿No es cierto? Que nos había dado ¿Se acuerdan? Aquí teníamos 0,042 La probabilidad de d Así que reemplazamos por este resultado 0,042 Y tenemos entonces si multiplicamos y dividimos el resultado final que es 0,1785 ¿De acuerdo? 0,1785 En resumen Fíjense ¿No? Bayes no sirve para calcular las probabilidades condicionales de un evento dado a otro pero cuando no tenemos este dato sino los datos inversos no tenemos la probabilidad de defectuoso dado x21 ¿No? Para esos casos sirve Bayes ¿De acuerdo? Que es otra forma de medir acá qué probabilidad hay de que si ha sido defectuoso el producto haya sido producido por la máquina x21 Esa es una forma de medir la probabilidad que tiene x21 de haber sido la causa de que haya salido defectuoso Es decir que esa probabilidad es de 17,85% ¿De acuerdo? Mi consejo es que no se aprendan tanto de memoria la fórmula de Bayes sino que se aprendan de memoria la fórmula de la probabilidad condicional Entonces pueden hacer este paso tranquilamente recordando que toda probabilidad condicional es igual a la probabilidad conjunta de estos dos eventos sobre la probabilidad del evento condicional que tengo después de la barra Esto si hay que acordarse de los medios de memoria La fórmula de la probabilidad condicional ¿De acuerdo? Después hay que acordarse si la regla general de multiplicación Que toda probabilidad conjunta entre dos eventos la puedo calcular como una multiplicación entre una probabilidad condicional entre ellos dos Fíjense que acá estaba D Acá va D Aquí x21 Aquí x21 Nada más que aquí había intersección y aquí una condición Pero por la probabilidad del evento condicionante que es el que viene acá atrás Y abajo Sí Sí me tengo que acordar la regla de la probabilidad total Pero esta ¿De dónde salía? ¿Se acuerdan? Que lo vimos recién La regla de la probabilidad total Salió también de aplicar la regla general de la multiplicación Así que aquí lo más importante es la regla general de la multiplicación ¿De acuerdo? Y le va a salir toda esta cuenta sola sin necesidad de tener que acordarse la fórmula del teorema de Bayes ¿De acuerdo? Pero bueno hagan lo que ustedes creen que les es más fácil para recordar ¿De acuerdo? A mí me parece que siempre lo mejor es tratar de razonarlo e ir deduciéndolo ¿Sí? Si uno lo entiende lo comprende ¿Sí? Y de paso se aprenden también las otras reglas ¿No? La de la multiplicación la de adición que también la vemos en el medio ¿Sí? Y entonces es la mejor manera de aprender ¿Sí? Y afianzar los conocimientos adquiridos ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, estimados con esto entonces termina nuestra 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 clase de este video ¿Sí? Nos despedimos entonces y será hasta un video de una próxima unidad ¿De acuerdo? Hasta pronto